¿Escuchan la silema de la policía? ¡Corre! 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 ¡Estamos silenciosos! ¡Estamos silenciosos! ¿Escuchan la silema de la policía? Me parece que piso un gato ¡Pero vamos! ¡Portamos la ventanilla! ¡Le van a escribir los tíos! ¡Pofo! ¡¿Escuchan la papá?! ¡Pará! ¡Pará! ¡Escuchá que me toca! ¡Escuchá! ¡Pará que le voy a dar a la ráximo y se le paró! ¡Y se le mandan el braque! ¡Pará! ¡Pará que le voy a dar a la ráximo y se le paró! ¡Escuchá! Levanta el capó, para que le vení el capó. Pasada la nata. Le ponemos el gato, querés? Dale. Este es un montón de aceite, por eso no ha servido. Me tiro abajo para acá. ¿Está bien? Pará, me parece que estoy escuchando algo. Bueno, hacemos así. Vos subí al auto. Abrí la puerta. Arrancó la puerta. Arrancó la puerta. Pará, que abra el capó. Es muy chido. Pará, que lo voy a hacer. Pará, que lo voy a hacer. Pará, que lo voy a hacer. Voy a abrir el capó. ¡Ahhh! ¡Qué pasa! ¡A arranque! ¡A arranque! ¡Máni, vácily! ¡Máni, vácily! ¡Dale! ¡Alta perreste! ¡Dale, dale! ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Dale, vácily! ¡Vácily, vácily! ¡Vácily, vácily! ¡Dale, vácily! ¡Dale, vácily! ¡Aguanta! ¡Te lo voy a disparar! ¡Lo voy a tirar un tiro! ¡Un tiro! ¡Ya la haré el secador de pelo! ¡Pasame la agua! ¡Ya fue! ¡Sumido! ¡Dale, dale, dale! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que me parece! ¡Escucho la serena! ¡Pará! ¡Vamos a llenarlo para distraerlo! ¡Vos arranqué el auto! ¡Vos arranqué el auto! ¡Mientras vos lo arrancás! ¡Escuchame! ¡Mientras vos lo arrancás! ¡Yo voy a ser como un pato para distraerlo! ¡Y vos lo arrancás! ¡Y yo lo hago como un pato! ¡Arrancalo! ¡Pará! ¡Te estaba haciendo como un pato muerto! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para empezar a la mitad! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer como pato! ¡Y yo voy a hacer como un elefante! ¡Para entrar! ¡Vadale! ¡Va! ¡Yo voy a hacer como un elefante! los espías ah 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 ah